Bueno y precisamente esas imágenes que veíamos anteriormente fueron originadas o la protesta fue causada luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua creara una comisión legislativa para investigar los asesinatos durante las protestas. Se plantea claramente que esta comisión estaría conformada por notables nicaragüenses de diferentes sectores, juristas, intelectuales, religiosos, organizaciones de la sociedad civil y personalidades que están de acuerdo con el diálogo y paz. Hemos consensuado y damos a conocer esta propuesta. Más allá del mandato original de que nosotros la integráramos y la conformáramos, es ratificado por el plenario de la Asamblea Nacional con una abstención y todos de acuerdo. Bueno, esta comisión ha sido denominada la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz por parte del Legislativo, en su mayoría sandinista. La comisión quedó integrada por cinco miembros que según el presidente del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, actuarán al margen de ese poder del Estado y están totalmente libres de hacer las investigaciones que crean necesario. Además, tendrán que informar de los resultados de sus investigaciones en un plazo de tres meses al presidente del Parlamento. La Asamblea Nacional, que tiene 92 escaños, donde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene mayoría absoluta, aprobó la instancia investigadora con el voto de 74 diputados y ninguno en contra. El opositor, Partido Liberal, decidió no participar. Frente Sandinista de Liberación Nacional